¡Suscríbete al canal! Gracias. Vamos con el último de las preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Carlos Franco, Álvaro Deporte, la tarde, José. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? En ese primer partido, ya como futbolista del primer equipo a todos los efectos, me imagino que es contento. Además, se ha cumplido. Sí, la verdad que una buena primera aportación. Contento por los minutos que me brindó el míster y también un poco descontento por el resultado del equipo, ya que cuando parecía que podíamos cerrar el partido para ganarlo, se nos complicó la cosa. Y bueno, pero este es el camino y hay que seguir. Bueno, yo llevo todos estos en el fondo de medio centro, sí que es verdad, pero al final yo estoy a disposición del míster. La verdad que me encuentro bastante cómodo en mi nueva posición, tanto en izquierda como en derecha. Y yo creo que puedo cumplir tanto en las bandas como en el centro del campo. Yo estaré a disposición del míster y si él así lo prefiere, pues estaré dispuesto. Marín, ¿qué haces? Buenos días, Nick. Entonces, mi pregunta precisamente fue con Baraja. ¿Qué tal con él? ¿Qué te transmite? ¿Qué te pide? Yo creo que Baraja nos transmite mucha capacidad de trabajo. Yo creo que el equipo, tanto yo como el equipo estamos bastante contentos, ya que nos aporta cosas nuevas y mucho trabajo, como he dicho. Y la verdad que estoy muy contento con él, ya que me brinda confianza tanto a mí como a todos mis compañeros y seguro que sale todo bien. Bueno, eso ya es decisión del míster, pero sí, como dices, al final yo estoy aquí para intentar jugar. Y con muchas ganas de crear el partido del Alcorcón. Yo creo que el equipo esta semana está volviendo a trabajar bien. Estamos volviendo a encontrarnos y a coger sensaciones. Y seguro que si trabajamos y no cometemos errores, estamos en la lucha por la victoria. Hola, Nick. Buenas. Sí, yo creo que al final, como todos los que estamos en plantilla, sí que es verdad que en el caso de Marcos ha tenido que salir. Por desgracia. Pero yo creo que el resto, no solo yo, sino todos nos debemos sentir importantes, ya que la segunda división es muy larga, tiene 42 partidos y lo más probable es que todos participemos y aportemos nuestro granito de arena para conseguir el objetivo. Juan Carlos Friday Tercerra. ¿Qué tal, Nick? Buenos días. ceasingamente, esta semana ya estáis todos, ya podéis entrenar a todos, ya recordad los futbolistas que estaban lesionados, los pants estaban tocando. y bueno, porque son más competencias pero también más opciones para el jugador al final es lo bueno Sí, como tú bien dices ya se han recuperado tanto Bermejo como Jair, como James, están en dinámica del equipo, Luca también y ahora es el misterio el que tiene que decir ya que tiene un abanico de posibilidades muy amplio y con los recursos que tiene pues irá por la victoria del sábado Yannick, bajo tu punto de vista en lo deportivo, ¿qué crees? ¿Qué crees que tiene que no parar este Real Salazar? ¿Qué crees que le hace falta al equipo para llevarse la victoria de un partido como el pasado sábado? Probablemente el sábado pasado nos faltó un poco más de calma cuando íbamos por delante en el marcador porque fuimos capaces de ponernos por delante en dos ocasiones y probablemente nos faltó calma más tranquilidad a la hora de manejar el resultado pero bueno al final es el primer partido es una lástima porque se nos escapó y la sensación era mala pero yo creo que vamos a corregir nuestros errores y no volverá a ocurrir ¿Alguna cuestión más? ¿Alguien? Jorge Carlos ¿Algón de Portia? En un partido y en un estadio como el Cámbro de Hacienda Portia en el estadio Santo Domingo donde por decirlo en la forma colombia de Tlaxcans los futbolistas de forma histórica futbolistas en un partido físico como tú tienen que imponerse en esa situación y no ver si ha hecho habréis estado con un partido ¿Algón de Portia? Sí, sabemos que el Alcorcón es un equipo muy intenso que va mucho a la presión que va mucho a las disputas que el equipo también propone eso y nosotros como poco y en particular tenemos que estar a la altura y poco más va a ser un partido de mucha brega mucha intensidad mucho trabajo probablemente sea un partido con muchas faltas y así pero bueno no habrá ninguna excusa para ir a por los tres puntos ¿Algón de Portia? Bueno, pues no hay más preguntas Muchas gracias Gracias